El tema que hoy nos ocupa en Vejez Creativa es delicioso, las caricias. A mí siempre que hacemos este tipo de programas me gusta preguntarle cuándo inventó la última caricia, cuánto hace que usted no se acaricia a sí misma, a sí mismo. Y tenemos a una experta en caricias, nada menos que a la doctora María Antonieta García Ramos. Es buena publicidad, Toni, experta en caricias, porque antes de empezar me diste algunas ideas. Entonces eres bienvenida, Toni, un placer tenerte con nosotros en Vejez Creativa, donde en la vejez no dejamos de sentir. Nuestro cuerpo sigue receptivo y listo para el afecto, el cariño, el placer. Pues tal cual el nombre del programa, la vejez tiene que ser un buen motivo para seguir en la creatividad, de regresar al cuerpo en el placer, en el autocuidado y en el sentir. En el reencontrarnos con nosotras mismas a partir del buen trato. Y el buen trato implica que nosotros estemos en bienestar. Y una de las formas para estar en bienestar es tocar nuestro cuerpo. Tocar nuestro cuerpo no solamente para ponernos crema y mantener la salud y la belleza del cuerpo y de la piel, sino para poder sentir placer y para poder ir identificando cuáles son ahora esas nuevas caricias que hacen que yo pueda sentir gozo en mi cuerpo. Cuando nosotros vamos envejeciendo, una de las cosas que vamos haciendo es dejar de tocar nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres que generalmente tocamos el cuerpo para poner cremita y para poder mantenerlo sin arrugas y sin verlo tan mal como decimos generalmente, cuando volteamos a vernos es para criticar, para juzgar, para maltratar el cuerpo. Sin embargo, nosotros tenemos la otra opción, la opción de regresar a nosotras y poder concentrarnos en percibir qué estamos sintiendo. Y algo que puede ayudarnos es cerrar nuestros ojos, sentir nuestra respiración y después de concentrarnos en la respiración, hacer pequeños contactos suavecitos en la piel. Desde nuestra cabeza, nuestra cara y así bajar parte por parte sin dejar un solo centímetro de piel tocado por nosotros, con caricias suaves, con caricias lentas, con caricias un poco más profundas, con pequeños apretones, con tintineos así suavecitos, no para darme masaje, sino para despertar el cuerpo y poder, poquito a poquito, sensorializando todo el cuerpo. ¿Y por qué dejamos de tocarnos en la vejez? Generalmente porque pensamos que eso es para jóvenes, que eso es para personas que quieren tener deseo sexual y que el deseo sexual y la excitación y el orgasmo solamente es en la juventud. Y en la vejez, ¿ya para qué? Si ya estoy vieja, si a mí ya me pasó ese tiempo. Cuando nosotros debemos de recordar que la vejez es una parte de la vida y que el erotismo forma parte de nuestra vivencia desde que nacemos y hasta que nos morimos. Y el erotismo es la capacidad personal de generar placer. O sea, yo genero mi placer. Y el contacto físico es una de esas formas como yo tengo para poder acceder a mi placer. ¿Cuáles otras formas habría? Pues el gusto, el olfato, el oído, la vista. Y esto es importante porque fíjate, si nosotros vemos nuestro cuerpo y además escuchamos nuestra respiración y además nos percibimos en nuestros sabores, podemos hacer que estas sensaciones placenteras cada vez sean mayores. Entonces imagínate tocándote suavemente con una pluma. Tocándote suavemente con una hojita de un árbol así muy suavecito, con una flor y respirando despacito en un ambiente que huela rico, con una flor que huela rico, que para ti sea grato y que puedas tocarte. O, por ejemplo, mojando una ramita de hierbabuena con tecito de hierbabuena tibiecito y pasándote así el tecito de hierbabuena por tu cuerpo, ¿para qué? Para que huela rico. Dejándote caer una gotita de agua suavecito, así como por ejemplo cuando te bañas, dejando caer el agua y sintiendo el agua, sintiendo cómo te acaricia la piel. Va a ser delicioso, ¿no? ¿Para qué? Uy, ya estaba yo así con chinita. Oye, ¿y como para qué me sirve despertar ese erotismo? Adultez mayor, por supuesto. Por ejemplo, una mujer viuda, por ejemplo, un hombre viudo, una persona que nunca se casó, que vive sin pareja, alguien que está en este momento pasando una transición importante de una pérdida. Estoy sola, conmigo, con mi persona. ¿Para qué me sirve el erotismo? Muy importante para ti. Estoy sola y no en soledad. Exactamente. Estoy sola y me acompaño y cubro parte de mis necesidades básicas. Las necesidades básicas son desayunar, comer, cenar, orinar, defecar, tomar agua, dormir, descansar, respirar y sentir placer, moverme. Son once. Son once. Si yo todas estas las voy haciendo, mi cuerpo se va a sentir en placer, en bienestar. ¿Qué mejor que estar en bienestar? Yo tengo que regresar a mí y a mi bienestar para poder cuidar de mí y para poder vivir el día de hoy, que es cuando estoy viva, vivir en armonía conmigo. Y entonces esos miedos que yo tengo como el de la soledad, el de el abandono, el del desamor, esas sensaciones dolorosas y tristes que voy teniendo se van disminuyendo. Porque yo me acompaño a mí, porque yo me cuido a mí y porque mi cuerpo lo que percibe es un apapacho que sabe que está siendo atendido, que está siendo bien tratado, que está siendo cuidado y que está siendo acompañado. En este proceso de encamino en la vida, que es el proceso de la vejez, cuando parte de nuestras capacidades van cambiando, nos vamos haciendo más lentas en algunas cosas, nuestra respuesta va siendo un poco más lenta. En todos los sentidos, lubricamos un poco menos, tenemos un poco menos de líquido, un poco menos de fuerza, etc. En el mismo cuerpo hay menos líquido, ¿no? Sí, sí. Entonces, el cuerpo va haciendo esos cambios y yo, que no los voy identificando tan rápido, me voy dando cuenta de algunas cosas, pero sigo en la vida. Entonces, es regresar a mí desde el autocuidado y desde el placer. Para eso nos sirve, para que nuestro cuerpo se sienta atendido, cuidado y amado. Para eso nos sirve, para estar con nosotras. Claro. ¿Alguna tarea en especial, además del tecito de hierbabuena, que vamos a hacer la prueba y lo compartimos después, tocarnos con una pluma, con una tela suavecita? Con una tela suave, con una sedita, con una flor, con los dedos, con... hay unas como alambritos que dan... Ah, sí, sí, sí. Que dicen que es para tener orgasmos, que te haces así en la cabeza. Pero bueno, con cualquier cosa que tú te puedas tocar y que para ti sea rico, con eso es suficiente. Con que tú empieces a regresar al cuerpo y te toques, te percibas, te huelas y entonces puedas hacer de ti un mapa placentero, con eso es suficiente. Uy, qué delicia. Tony, regresa pronto. Tenemos más preguntas sobre sexualidad. Muchísimas gracias. Les agradezco las palabras, la conversación de la doctora María Antonieta García Ramos, terapeuta sexual, es médica del Instituto Politécnico Nacional, por cierto, y estará con nosotros nuevamente. Yo espero que usted también esté pronto con nosotros y recuerde que en Vejez Creativa celebramos la vejez. Gracias.